Bueno, pues aquí me hallo. Os voy a enseñar el antes de mi desastroso vestidor, para que así podamos valorar cómo va a quedar luego. Tengo, como veis, muchas zonas de percha, pero también tengo muchas zonas de cajones que no estoy usando mucho, así que creo que voy a anular una de ellas y voy a convertir toda esta parte en percha también, porque como ahora tengo la cómoda grande del dormitorio, me puede servir bastante para esto. Aquí sobre todo hay cosas cortas que se pueden colgar en una barra aquí, que además tengo una barra más. Tengo que ordenar todo esto de los zapatos. Bueno, en la zona esta, aquí hay un espejo. La zona esta de mi marido no la voy a enseñar mucho, la verdad es que su zona está bastante organizada. La mía está mucho peor. Mira qué desastre de zapatos, ya que no me caben y ya de, venga, como lo tengo que ordenar, bueno, lo voy a poner así mismo. Bueno, ya lo arreglaré, bueno, ya lo pondré, bueno, ya lo pondré y se ha convertido en un desastre. Y bueno, esta es su zona. En esta parte tiene el pantalonero, que esto, si os vais a hacer un vestidor, no lo compréis porque esto no es nada práctico. Está muchísimo peor que si estuvieran doblados. Y entonces creo que le voy a sumar aquí a él algunos cajones de los que me sobran a mí o de los que tengo yo. Y una zona de zapatos abajo que no sea este desastre. Y creo que le voy a poner dos de mis cajones, por lo menos. Y así tiene cajones para todos sus pantalones, para que estén organizados. Y esta parte sí está bastante bien. Las perchas es lo que voy a cambiar, que voy a cambiarlas todas por las de terciopelo de Amazon, que las tengo por aquí. Aquí las tengo todas en este desastre y este batiburrillo. La verdad es que compré una caja de 100, si no me equivoco. Y todas las que faltan aquí están en el armario de los niños. Así que tendré que comprar más, pero ahora no creo que las compré. Así que he descubierto además que estas perchas las hay un poquito más pequeñas para los niños, porque es verdad que estas todavía se hacen grandes para su ropa. Así que creo que voy a comprar las pequeñas para ellos. Vamos que son un poquito más pequeñas, o sea que le van a servir mucho tiempo y no pasaré para nosotros las otras. Así que nada, este es el antes desastroso. Y ahora os voy a ir contando todo el proceso que voy haciendo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues por aquí me tenéis. Estoy en la primera fase, que es solo con la ropa. Voy a hacerlo por partes, la ropa, bueno, ya he hecho todo lo que es ropa interior y pijama y ropa de estar por casa, ya lo tengo hecho. Esa parte no la he grabado porque es un poco más, no creo que es mucha ilusión. Pero bueno, aún así os enseñaré por Stories en una carpeta que se va a llamar Orden de Vestidor. Sí os enseñaré algunas imágenes de cómo han quedado algunos de esos cajones. Y entonces lo que he hecho ha sido sacar toda la ropa, toda, toda la ropa colgada, toda la ropa de los cajones, está todo vacío. Esto que son complementos porque hoy no toca. Y bueno, he hecho diferentes montones, he hecho. Ya he ido revisando todo, al sacarlo ya lo he ido revisando, he apartado. Lo que es para guardar, por ejemplo, todo lo que sea vestido de fiesta y todo eso, que no tiene un uso más, tampoco tiene que ser cotidiano, pero, por ejemplo, algún vestido así, un poco más de fiesta, así que lo he dejado. Pero vestidos que son de boda, de eventos así muy concretos, lo he guardado. Y ese sombrero. ¿Estás grabando? Sí. Entonces, todo lo que sea ese tipo de cosas, lo voy a guardar en el canapé, que había las mismas que os enseñé, que usé para el cuarto de los niños, la Scoop de Ikea. Los voy a usar para ese tipo de cosas en el canapé, así que ya tengo un montón hecho con eso. Tengo otro montón con prendas que tengo dudas, que no sé si las voy a descartar o dar, o me las voy a quedar. Tengo otro montón de toda la ropa colgada, que la tengo aquí, con la que sí me quedo, porque le voy a cambiar todas las perchas. Y lo voy a organizar, yo antes tenía solo estas dos partes de colgar, y ahora voy a tener estas dos partes y estas, porque voy a quitar los cajones. Entonces, en esa parte de abajo voy a poner todo lo de colgar de parte de abajo, es decir, falda y pantalones. En esta parte de aquí voy a poner todos los vestidos y en esta parte todas las partes de arriba. Entonces, eso ya lo tengo categorizado. Luego tengo otro montón de ropa que es para descartar, otro montón que es para donar, el montón de ropa que es para doblar, que sí eran estos cajones. Y otras cosas que tenía dobladas antes en estos cajones, ahora van a ir colgadas. Y las tengo que seleccionar junto con estas, que era todo lo que había colgado. Por ahí hay otro montón, bueno, ahora está, esto os podéis imaginar cómo está, cómo es normal. Entonces, siguiente punto una vez que lo tenemos vacío, limpiarlo. Yo lo voy a aspirar, lo he aspirado ya entero, conforme se ha ido vaciando, he ido aspirando cada uno de los cajones. Y ahora voy a coger mi multiusos de vinagre y lo voy a limpiar todo bien, para que se quede todo limpio, todas las paredes y todo, la barra y todo. Y bueno, lo siguiente que voy a hacer es desmontar esta cajonera, que la voy a cambiar en las zonas de mi marido. Y ahora os lo enseñaré. 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 No me da tiempo de hacerlo de un tirón. Así que he ido haciendo la trozo, pero ya creo que hoy lo dejo terminado. Y ahora os lo enseñaré. Y ahora os lo enseñaré. Y ahora os voy a cambiar este interior antes de cambiarlo para que veáis lo que puede ser un desastre de cajón. Un desastre de cajón con calcetines, con cinturones, con cosas de estos de la bicicleta de deporte, con cajas de relojes, con... Esto es el pañuelo del rocío. Mil cosas, ¿no? Bueno, pues os lo voy a grabar porque os quiero enseñar el después. Así que, atentos. Bueno, pues ya está el cajón arreglado. Estáis preparadas. Porque esto no parece lo mismo. Mismo cajón. Mismas cosas. Pero ha cambiado un poquito el interior, ¿no? Un poquito. ¿A poco mucho? Un poquito. Mira, por aquí le he puesto todos los relojes bien puestos. Me tengo que hacer un invento para ponerle aquí que se queden como con esto que traen las cajas. Por ahí cositas. Todos sus cinturones bien puestos. Todas sus cosillas. La ropa de la bici la sigo dejando ahí. Aunque la ropa de deporte no va aquí. Pero como se queda este hueco, pues la aprovecho y la guardo ahí. Todas sus cosas de las gafas. Y todas las medias de fútbol. Que cualquiera diría que estoy casada con un futbolista. ¿Qué os parece? Cambio, ¿eh? Bueno, pues ya por fin trabajo terminado. Os lo voy a enseñar enterito. Mirad, aquí está la puerta. Por aquí se entra. Lo primero que nos encontramos es esta escalerita. Que es de Ikea. Que yo la uso pues para cuando tengo que coger cosas. Y la tengo aquí decorativa con esta macetita. Mirad, por aquí. Bueno, eso estaba así. Cuando vinimos a la casa. Y no hemos sido capaces todavía de arreglarlo. Porque cualquier tapadera no vale. Este modelo ya no lo hacen. Y tenemos que cambiar el... Eso entero. Así que... Está pendiente. Por aquí he puesto estos cuadros de... Mmm... De seño. Que si os acordáis los tenía en el mueble de... Del dormitorio. Pero se quedaban demasiado pegados unos a los otros. Así que he decidido poner estos dos aquí. Que me parece que van súper bien con el vestidor. Y bueno. Empezamos con el cambio. Que estoy súper contenta. Voy a empezar por este módulo de aquí. Como veis he puesto todos los bolsos por colores. Y así de perfil. Para que vea todos los bolsos. Aquí he puesto esta parte. Que si os acordáis es la misma parte que tenía. También de... De colgar. Aquí he puesto todas las chaquetas. ¿Vale? Y los vestidos. Porque la balda. Que antes estaba más o menos por aquí. Y se quedaban todos los vestidos ahí. A pegó tono. La he bajado. Como veis. Para que se queden... Mmm... No sé. Los vestidos no se queden ahí pegados. Y aquí abajo he puesto una nueva baldita. O sea. Una nueva... Una nueva barra. He quitado los cajones. Y he puesto para colgar. Falditas. Pantalones. Tal y como lo veis ahora mismo. No es como va a quedar. Pero... Eh... Las perchas que necesito. Las tenía que comprar. Y ahora mismo pues no me parece... Eh... Hacer un pedido de percha. Que no es una cosa imprescindible. Así que... He usado... He reutilizado... Las que tenía. De colgar normal. Más estas de clean. Y así se quedan todos colgaditos. Todos los pantalones. Así un poco más de vestir. Que se arrugan más. Y... Las falditas y los shorts. ¿Vale? Todos ahí colgaditos. Como veis ha cambiado un montón el módulo. A como estaba. El siguiente módulo. En la parte de arriba. Más bolsitos. En tonos más claros. La barra que también tenía. Con todas las partes de arriba. Como veis las ordeno por... Eh... De forma cromática. De más claro. Que por cierto. No tengo nada blanco. De más clarito a más oscuro. Y aquí igual. De más clarito a más oscuro. Y bueno. Pues lo dicho. Aquí tengo todas las partes de arriba. Camisa. Tops. Eh... Blazer. Voy a ver. Todas las cositas. Y bueno. Aquí en la parte de abajo. Tengo este... Este cajón. De accesorios. Que antes apenas se veía. Porque como estaba todo. Ahí apegotonado. Y... Pues casi que no se veía. Tiene esta balda así de cristal. Y... Eh... Dentro. Pues tiene este cajón. Bueno. El... El vestidor entero es de Ikea. ¿Vale? Si lo necesitáis. O queréis saber. Como se llama acá. Accesorios. Vamos. Es de... Del modelo PAX. De Ikea. Que te lo puedes diseñar como quieras. Pero bueno. Si luego estos accesorios. Queréis saber exactamente como se llaman. Pues me lo decís. Y os lo voy contestando. Bueno. Pues por aquí tengo puestas todas las gafas de sol. Los pañuelos. Eh... Relojes. Cinturones. Por aquí tengo los abanicos. Que tengo que tener algunos más. Pero deben estar por... En algunos de los sitios que me queda por ordenar. Que ya no quedan muchos. Porque yo en cuanto empiece el calor. Necesito llevar siempre a mano un abanico. Porque soy... Bueno. Soy muy calurosa, ¿no? Que es que me afecta mucho el calor. Aunque sea de Sevilla. Eh... Luego por aquí. Pues funda de gafas. Algún cinturón más. Eh... Estos son unos tirantes. Que en realidad diréis. ¿Qué haces tú con unos tirantes? Bueno. Por otro día os lo enseñaba en Instagram. A raíz de ordenarlo todo. Han aparecido estos dos tirantes. Que son de mi padre. Estos sí que recordaba que los tenía. Que me los traje de recuerdo. Porque son los que llevaba en mi boda. Y estos. Son unos suyos. Que son los que siempre llevaba. Cuando hacíamos el camino del rocío. Nosotros lo hemos hecho muchos años. Y siempre lo llevaba puesto. Llevaba un pantalón. Su pantalón. Gris con la raya negra. Típico del rocío. Su camisa blanca. Y estos tirantes. Y bueno. Me los dejó una vez. Que vestía Manuel de flamenco. Y me dijo. Llévate mis tirantes. Que... Que a lo mejor si los acortan. Están buenos. Que se los ponga. Que me hace ilusión. Y no me acordaba que los tenía. Si os soy sincera. Cuando los he encontrado. Me he hartado de llorar. No me recordaba que los tenía. Pero bueno. Además. Lo voy a dejar aquí a mano. Para verlos. Porque me trae muy buenos recuerdos. Y a pesar de ese momento. Así. Pues me trae muy buenos recuerdos. Verlos. Por aquí. Pues tengo cinturones. Estos peinecillos. Este es. De la boda de mi hermana Bea. El que ella llevaba de la boda de mi hermana. Que la verdad. No sé por qué lo tengo yo aquí. Supongo que se los pediría. Para alguna boda o algo. Y estos son los dos peinecillos. Que llevaba de novia. Que llevaba. El velo de mi suegra. Pero me lo pusieron. Como una mantilla. Y... Y bueno. Pues lo llevaba. Me lo hicieron. Un... La peluquería. El peluquero que a mí me he preparado. Pues tenía un... Un amigo. Un... Que le hacía cosas así para novia. Y él me los diseñó. Con lo que llevaba puesto. Y la verdad. Que quedó precioso. Bueno. Pues este cajoncito. Y luego aquí. Pues tengo. Los tres cajones con los que me he quedado. ¿Vale? Que... Como veis. Ya lo he pasado. Creo que os lo he enseñado estos días. Al doblado vertical. He pasado toda la ropa. A doblado vertical. Toda. Toda. La ropa. Niños. Madre y padre. Llevo doblando en vertical. No sé cuántos días. Pero la verdad. Que el resultado me encanta. Por aquí he puesto todas las camisetas. Que te pongo. Como tengo camiseta blanca. Igual por colores. Por aquí las camisetas de manga larga. Por aquí jersey más finito. Y por aquí jersey un poquito más gordito. Luego en el segundo cajón. Tengo todos los pantalones. Pantalones tipo leggings. Pantalones vaqueros. Pantalones vaqueros y de colores. Y pantalones un poco más de vestir. Pero que no se arruguen. Y no hace falta tenerlos colgados. Y luego aquí. Tengo toda la ropa de deporte. Todas las partes de arriba. Las de manga larga. Las de partes de abajo. Y los tops. Y los pantalones cortitos. Las bermudas. Así que ahí se ha quedado todo. Por ahí tengo. Los zapatos. Y esta parte de aquí. Que es de zapatero. Que ya os la enseñé. Que visteis el desastre. En el inicio del vídeo. En estas dos cestitas. He puesto los bolsos así. Tipo clutch. O como leche se diga. Bolsos de mano. Un poquito más casual. Y los más arregladitos. Y luego pues he ido poniendo. Todos los zapatos. Así. Por un poco cromático. O por tipo. Por aquí están todos los de tacón. Que tampoco tengo. Y por ahí los bolsos. Un poquito más oscurito. Así que esta parte. Me ha quedado. Impresionante. Por aquí me he traído mi sillón. Que tenía en mi dormitorio. Porque a veces se me hacía. Como muy cargado. Con la cómoda que puse nueva. Y el sillón. Y creo que aquí. Ahora queda súper bien. Por aquí. He puesto estos sombreros. Que me pongo muchísimo. Y me parece que quedan súper bonitos. Así. En la imagen. Con la maceta. Los sombreros. Y el sillón. Por aquí la ventana. Estas cortinas. Que tengo puestas. Son las cortinas de tulle. Estas que venden en paquetes. De Ikea. Que me encantan. Me parece que quedan chulísimas. Y bueno. Esta parte la voy a enseñar un poco más por encima. Porque es la parte de mi marido. No sé si os interesará mucho. O sí. Porque a lo mejor estáis. Organizando el de toda la familia. Como yo. Y bueno. En la parte de arriba. Pues ahí detrás. Están puestas. Aquí detrás. Están puestos los álbumes. Y las cajas de recuerdo. De cosas de recuerdo. Que hemos ido. Recopilando. En esta. Pues tengo esta cita también. Por ahí su mochila de deporte. Que se lleva al gimnasio. La del pádel. Y mi maletín. De maquillaje. Que está ahí detrás. Y luego bueno. Pues tiene una barra. Como veis. Las perchas suyas. No las he podido cambiar. Bueno. Las he intentado unificar un poco. Pero. No me ha dado. Con las 100 perchas. Que compré en Amazon. Están lavadas para todos. Así que ya compraré más. Y cuando las compre. Las cambiaré. Y bueno. Pues tengo todos sus polos puestos. Sus camisas. Por aquí los jersey. Y todas las chaquetas. Y luego. En los cajones. Como veis. Mirad. El desastre que él tenía. Con el pantalonero ese. De aquella manera. Lo bien que ha quedado ahora. Con los cajones. Así que a él. Se le han quedado. Dos partes de cajones. Y bueno. Pues aquí. Os voy a enseñar. Un poco así. Por encima. Esto es. Partes de arriba. Para hacer deporte. No tiene verdad. Ni una. Ni una. Luego decimos que las mujeres tienen ropa. Pero. El mío tiene también. Todas. No sé cuántas camisetas de carrera he guardado. No sé cuántas. Bueno. Pues todas las partes de arriba. Por aquí. Todas las partes de abajo de deporte. Por aquí. Todos sus pantalones. Pantalones cortos. Y vaqueros y largos. Por aquí. Hemos reorganizado bien los zapatos. Y bueno. Por aquí. Os enseño más rápido. Camisetas. Camisetas. Como veis. Todo doblado en vertical. Este se ha quedado. Este cajón se ha quedado vacío. Por aquí. Eh. Ropa de. Por así. De sudadera y eso. Y bueno. Por aquí. Este cajón. Os lo enseñé. No. Os lo he enseñado antes. Os lo he grabado. Y voy a decir. Os lo he grabado. Para que mire el desastre. Y mirad. Qué diferencia. Impresionante. Creo que la diferencia. Ya la he enseñado también. ¿No? Ya lo sé. Pero bueno. Se ha quedado. Espectacular. Para como estaba antes. Totalmente espectacular. Y bueno. Por último. Pues este otro estante mío. Con zapatos así. Aquí he puesto los más planitos. Los de esparto. Y las bambas. Todas las bambas así. Las zapatillas de casa. Y aquí abajo. Dejé este. Un poco más alto. Para poner las gotas. Que como veis. Las intento pues. O bien meter para adentro. En este caso. Por ejemplo. Que son elásticas. O bien doblar así. Para al ladito. Para que se queden bien. Organizadas. Así que bueno. No sé. Por aquí tengo un espejo. No sé qué os parece. ¡Ah! Que se me pasa el aplauso. Que es la hora de aplaudir. Voy a aplaudir. Y ahora vengo. Voy a aplaudir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.